Si tuvieras que dar una charla, ¿sobre qué tema la darías? La violación. Fui abusada hace dos años. Chicas, hombres, griten, grítenlo, por favor. Todo se puede y se hace justicia. Habla alguien que pudo hacer justicia. Me ayudaron porque se hizo la manifestación y porque soy la cuarta abusada y porque ellas también decidieron hablar para que cuanto más hablas, más sale a la luz, más condenas, supuestamente. Así que, bueno, mucho apoyo incondicional, sin duda. Yo estaba construyendo una habitación más en mi casa, lo contrató mi albañil y así fue como sucedió. Mi albañil declaró que él había puesto la ventana. Justamente la puso mal. A las 5 de la mañana pasó el episodio. Bueno, de esa situación salí enferma. No gracias a Dios de HIV, me hice todos los análisis, pero bueno, tuve otras cuestiones que hoy de eso me tienen que operar. Que lo griten, por favor. Que puedan sacarlo a la luz, que no se lo guarden. Si bien obviamente me duele, me duele en el alma, cuando lo saqué a la luz no creí que la justicia iba a actuar. Realmente a las 2 horas fue preso. Y allá está. El día de hoy que sigue estando, en marzo sale mi juicio.